En estos pasillos encontrarás personas que no les importa de dónde vienes o qué fue lo que hiciste. Lo único que les importa es que eres uno como ellos, ni mejor ni peor. Ellos están dispuestos a ayudarte para que encuentres una esperanza. Son los especialistas de Oceánica y están aquí para ti. Llámalos. Oceánica. Una esperanza de vida. ¡Adiós!